Al final he quitado las hueveras porque se me estaban cayendo y algunas no se fijaban bien. Estos listones los voy a poner igual que hice con el friso de madera de la otra habitación a lo largo de la pared para luego enganchar las planchas de madera. Como veis ya están todos los listones puestos. Ahí veis que he sacado el enchufe. En esta otra pared ya tengo todos los rastreles de madera puestos y ahora lo que voy a hacer es coger el tablón, ir cogiendo medidas, marcarlo con el lápiz y recortarlo con la caladora para darle forma. Bueno, esta pared de aquí ya está. Ahí como veis he hecho un par de estantes y he tapado esa columna porque la pintura se caía. Aquí he hecho esta pequeña puertecita para tener acceso ahí al cajetín. Ese tablón de madera la voy a poner a la pared con unos tornillos para hacer un rodapié y luego esas espumas de sonido las voy a poner en las esquinas para que vayan quitando reverberación a la sala. Para poner estas espumas de las esquinas lo que estoy haciendo es poner un poco de cola para madera y adhesivo de montaje. Y bueno, luego lo he hecho por los lados y lo aprieto así contra la pared. Ahora lo que voy a ir haciendo es poner esas espumas en la pared que vienen con adhesivo, entonces retiramos el adhesivo, lo ponemos, hacemos unas marcas y con el nivel de burbuja vamos midiendo que quede más o menos bien puesto. En esta otra pared de aquí también puse algunas espumas como aquí veis y aquí lo que he hecho es que el interruptor he hecho con una pequeña cajita de madera y lo he separado un poco de la pared para que no se quede enterrado. Este enchufe que había aquí debajo lo voy a sacar por la otra pared para tener una toma de corriente que me hace falta. Esa es la toma eléctrica que tuve que sacar por esta pared, la pared de la ventana de fuera y bueno, tuve que hacer un agujero y pasar bastantes cables por aquí. Ahora lo que voy a hacer es poner este rodapié de madera en las paredes con copoprén, entonces lo que he hecho es quitar un poco del bajo y hago un agujero con el martillo y luego con ese martillo y con el trocito de madera meto unos tacos para luego poner los tornillos. Ya tengo puesto todo el rodapié de madera en estas dos paredes, bueno y en esta del fondo también. Una vez puesto ya el rodapié lo que voy a hacer es que en estas paredes con copoprén las voy a ir poniendo las espumas. Ya he cubierto toda la pared. Esta con los paneles de antisonido y esta fue la primera que cubrí y luego al cubrirla tuve cuidado para dejar estos pequeños detalles de cajetín de luz y de por ejemplo el interruptor y también las entradas de los futuros micros. Para cubrir la ventana lo que voy a hacer es que con esos tablones y con esta plancha de copoprén voy a hacer una especie de tapón para que la tape y que no deje salir el sonido. Ya está completo. He ido juntando, he ido juntando como veis aquí varias maderas y luego he puesto este cordel, este trozo de cuerda para poder tirar cuando quede encajado. Entonces lo que voy a hacer ahora es que con esta plancha de copoprén, que también está cortada a medida, la voy a envolver con esta tela y la voy a clavar con las tachuelas. Vale, ya lo tengo sobrepuesto, entonces ahora lo que voy a hacer es ir tirando con la tela aquí de las esquinas y clavar con la tachuela para que quede tenso. Aquí estamos restaurando una alfombra antigua para la batería. Bueno, pues ahí veis que la alfombra ya la he puesto en su sitio y la batería lo que he hecho es quitar la capa de plástico que tenía y le he dado una capa de barniz y de acera. Y la verdad es que queda muy chulo. Entonces bueno, ya este es el resultado final con todo puesto. Ahí puse otras más en el medio porque me sobraron. Y bueno, la verdad es que ya poco más. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis podido sacar algo de esto. Un saludo. Gracias por ver el vídeo. ¡Flu